David, ¿no pudieron repetir lo de la semana pasada? No, no, es verdad que no llegamos a evolucionar respecto al partido pasado. Nada, con silencio, con mucha humildad y mucho trabajo, trabajar durante la semana para preparar el partido, bueno, para nosotros, capital contra Raza. David, ¿por qué no pueden encontrar la regularidad? ¿Es por el rival? ¿Enfrentaron a un gran rival? No, seguramente, bueno, ver a un gran rival, pero es verdad que nosotros no encontramos las soluciones esperadas, es verdad que hubo pocas combinaciones y bueno, se vio en el campo de juego. O sea que, nada, a seguir trabajando en silencio, con la máxima disponibilidad y pensar en positivo. ¿A mí molestaron los insultos de los hinchas? No, 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 los insultos hacen parte del juego, la gente esperaba de nuestra parte otro espectáculo, confirmar lo que habíamos hecho la semana pasada, no lo pudimos lograr. Bueno, entendemos perfectamente la gente, o sea que, bueno, repito, a seguir trabajando y tratar de ganarnos la confianza el próximo domingo de la gente nuevamente. Muchas gracias. Gracias.